¡Hola, hola! Amiguitas y amiguitos, me llamo Chepo y quiero invitarlos a que tengamos una activación corporal ahora que estamos en casita. Y bueno, primeramente tenemos que recordar que nos debemos de lavar las manos muy bien, aproximadamente como cada hora. También, si vas a estornudar, taparte con un pañuelo tu boca. O en la parte interna del codo también cubrirte. ¡Claro! También recuerda que no debes tocarte tu carita con tus manos. Y si no es necesario que acudas a lugares concurridos o a espacios abiertos, no lo hagas. Mejor quédate en casita y vamos a comenzar activando nuestro cuerpo para bailar y jugar. ¡Venga! Vamos a comenzar primero a activar nuestras articulaciones desde los pies. Vamos a hacer una punta y un flex, una punta y un flex, cuatro veces por cada movimiento. Ahora giramos el tobillo hacia afuera cuatro veces, hacia adentro cuatro veces, tres y cuatro. Vamos a cambiar de lado izquierdo. Punta flex, punta flex, punta flex y punta flex. Giramos nuestro tobillo hacia afuera, hacia afuera, hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro. Vamos a continuar activando nuestras rodillas. Vamos a girar que solo la rodilla se mueva hacia afuera. Cuatro veces, recuerden. Cuatro veces hacia adentro, tres y cuatro. Y cambiamos a la izquierda, hacia afuera, hacia afuera. Que solo se mueva la rodilla, recuerden. Hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro. Vamos a hacer ahora un péndulo con nuestra rodilla. Un, dos, tres y cuatro. Izquierda y un, dos, tres y cuatro. Ahora vamos a activar la flexión y el estiramiento de nuestra pierna. Flexiones y estiramientos o releves o nuestro peso en la punta de nuestros dedos. Ahora la ingle. La ingle solo vamos a abrir y cerrar nuestra pierna. Cuatro veces, ahora con izquierda. Uno, dos, tres y cuatro. Ahora vamos a activar nuestra cadera. Para un lado, para el otro. Para un lado, para el otro. Para un lado, para el otro. Para un lado y para el otro. Giramos, 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 giramos. Giramos, 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 giramos. Vamos a trabajar ahora nuestro dorso. Vamos a hacerlo para un lado y contamos cuatro. Y uno, dos, tres y cuatro. El otro lado. Y uno, dos, tres y cuatro. El otro lado. Vamos a torcer nuestro dorso para la izquierda, para la derecha, para la izquierda y para la derecha. Ahora los hombros. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Ahora, ¿qué seguirá? Los codos. Muy bien. Como si nos echáramos airecito. Uno, dos, tres y cuatro. Hacia afuera, hacia afuera. Activo mis coditos. Ahora voy a activar los dedos de mis manos. Haciendo estrellitas. Hacia arriba. Hacia un lado. Y hacia un frente. Como si fuera a amasar. Amaso, 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 amaso. Muevo las canillas hacia afuera. Cuatro veces hacia afuera. Cuatro veces hacia adentro. Ahora sacudo y voy a hacer un movimiento bioenergético para estar todo, todo, todo equilibrado. Vamos ahora a continuar con movimientos básicos de locomoción. Ahora vamos a comenzar con diferentes maneras de movernos en piso o básicos de locomoción. Primero, piernas estiradas. Y vamos a caminar moviendo nuestro cuerpo hacia adelante. Los glúteos hacia adelante y hacia atrás. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahora una combinación. Flexionamos. Y ahora nos apoyamos con nuestras manos. Movemos nuestro glúteo. Piernitas. Y yo. Y das. Y atrás. 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 Ahora una y una. Uno y uno. Uno para adelante. Para atrás. Para atrás. Para atrás. Voy a dejar a Kirino de este lado. Y ahora vamos a hacer como si fuéramos cangrejos. ¿Recuerdan a los cangrejos en las playas? Los cangrejos se mueven boca arriba para un lado y para el otro. Los cangrejos se mueven boca abajo para un lado y para el otro. Para un lado y para el otro. También tenemos un movimiento como si fuéramos elefantes bebés. Nos ponemos en cuatro puntos y hacemos un, dos, tres, cuatro, cinco. Se va a remover la cabecita. Como si tuviéramos unas orejotas. Oh, también otro movimiento es como si fuéramos un cocodrilo de grande hocico. Este tienes que tener mucha fuerza. Oh, estoy sudando. Y es uno, dos, tres, cuatro. Y que te escurran lágrimas. No, no es cierto. Eso no. ¿Saben por qué les escurren lágrimas a los cocodrilos? Para que sus ojitos, después de que salieron del agua, se lubriquen. No están tristes. Y ahora, desde casa también podemos hacer como un bebé. Vamos a gatear. Bebé, bebé, bebé. Este es muy sencillo. Y otro que podemos hacer estando así en cuatro puntos. Es como un gatito. Se van a hacer soniditos. Oh, y algo importante. Recuerden que después de estar en el piso aquí en tu casa y en la sala, tenemos que lavarnos las manos, ¿sí? Lo que sigue es ahora las calidades del movimiento. Vamos a comenzar con una calidad de lentitud. Cámara lenta. La siguiente es como si fuéramos robot. O como dijeron los italianos, staccato en la música. La siguiente calidad de movimiento es fluir, como si fuéramos agua. La siguiente calidad es todas juntas, como si fuéramos una revolvedora. Entonces, comenzaré con la lenta. Ahora, como si fuera robot. Ahora fluido. De manera circular. Y todas juntas. Y la última es girar. ¿Cómo nos entretenemos los niños? Girando. Haciendo círculos en el aire. Con la cabeza. Con un hombro. Con la rodilla. Con la cadera. Con los pies. Con los brazos también. Giro, 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 giro. Y ya está. Estas son las cualidades básicas. Calidades básicas del movimiento. ¡Ay! Ahora, les quiero participar. ¿Cómo pueden hacer una pequeña coreografía? Vamos a comenzar eligiendo un lugar. ¿Ahí dónde está Kirino? Ven, Kirino. Vamos a acompañarnos. Este es mi punto inicial. Y voy a elegir tres puntos en mi sala. Este es el uno. Este es el dos. Y este es el tres. Vamos a hacer ahora diferentes movimientos para trasladarnos de un lugar a otro. Voy a comenzar con los brazos en círculo. Ahora bajaré lento para ir al punto que elegí. Caminaré como bebé. Como cangrejo también lo haré. Luego me levantaré y saltaré. Saltaré, saltaré, saltaré. Lo voy a repetir más rápido. Como elefante voy a caminar y luego me voy a levantar y voy a girar. Amigas y amiguitos, amigotes y todos los que quieran estar arribándose a través de la danza, los invito a que nos cuidemos todos ahora en esta contingencia y que desde casa podamos hacer estos ejercicios para bailar o para jugar o para hacer cualquier cosa. Quédate en casa y al tiro con el coronavirus. Voy por Kirino. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Mua! 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 Amén.